Y a propósito de embajadores, el presidente Gabriel Boric nombró a varios amigos. A Sebastián de Polo en Brasil, un premio de consuelo pagado generosamente por todos nosotros luego de perder la candidatura al Senado por Santiago. Luego en la OEA nombró a Sebastián Kraljevic, que no es diplomático, pero sí es amigo de Gabriel Boric. En España nombró al poco presentable Javier Velasco, que tampoco es diplomático, pero sí amigo. Y en la ONU primó la gratitud hacia Paula Narváez. Ahora siguió la saga con otra amiga, Beatriz Sánchez, una fracasada convencional, constituyente, que se va a México. Entonces al presidente, con bastante contrición, le pedimos que entienda que las amistades, si se quieren cultivar con dádivas y dinero, lo haga con el propio y no con el de los chilenos. Le pedimos que abandone la amistocracia, eso que el tanto criticó de los tan mentados 30 años.